Cuando vos te me arrimas, no sé cómo ponerme Se me dispara el pecho, la vista se me pierde Mi cara se enciende como agua, raza fuerte Desde un rincón de este patio, estoy mirando como va Tus ojos negros, tus labios tan rozados Y si yo pudiera arrancar mi timidez conmigo Te pediría que bailaras conmigo Tus vinos y creo que más te me animo Tu armado de coraje, esta vez no te escapa Los changos me dijeron que una sonrisa basta Te juro, no alcanzo a dolar el hablar Y esta voz en tu mesa, mirándome como nadie Vella y total como un ocaso, una carné ¿Vamos, tienes? Van, chacal, todas buenas Dos sonriendo te despido Tomo tus manos, ya te vienes conmigo V Θ ela drown Excelente C weight No voy a volver por donde he venido No puede el ayer pintar mi destino El amor que muere se vuelve recuerdo Ausencia y olvido serán con el tiempo Alguna ilusión se hará compañera Volver a latir a sombra de mi niñez Semblar de la emoción como la vez primera No voy a volver pisando mi huella ¡Gracias!